¿Qué tal? Soy Luis Felipe Pérola, ya me presentaron. Yo actualmente soy el gerente general de la agencia de publicidad BOOM y Coronel Smith, que es la unidad de negocio digital. Tengo un videíto preparado que explica muy bien, creo, el caso de la agencia y luego de eso lo comento un poco. Entonces, si hablamos de innovación... No sé quién me pasa las diapositivas. Vamos con el video. Ay, publicidad. Nunca dejarás de cambiar. Claro, así será siempre, porque la gente es la que cambia, evoluciona y hay que estar preparados para andar con ellos. Hace siete años creamos una agencia preparada para que cada evolución sea un BOOM. Y aquí estamos. Porque cuando las agencias tenían subdivisiones, nosotros nos hicimos integrales. Somos BOOM, una agencia de publicidad transmedia, 100% peruana, 100% independiente. Transmedia. Integramos medios, servicios, equipos, ideas y todo para hacer que cualquier marca sea una marca exitosa. Trabajamos bajo la filosofía única a la que llamamos integralmente. Porque las ideas deben de ser tan potentes que funcionen en cada medio, en cada plataforma, pero sobre todo en cada consumidor al que conectamos. Por eso nuestra estructura es única. En el departamento creativo, un director general creativo, un director general de arte y un director de desarrollo. ¿Duplas? No, tripletas creativas. Un redactor, un diseñador y un community manager. Y además, un equipo audiovisual nos respalda. También tenemos un departamento de medios dentro de la agencia, especializados en offline y online, con certificaciones Google Partners y todas las de la ley. Y nuestro equipo de cuentas tiene mucha calle y mucho mundo, que conocen cara a cara al consumidor y con experiencia hasta fuera del país. Evolucionando de esta manera, hemos conseguido trabajar y seguir trabajando para marcas que quieren ser más grandes aún. Evolucionemos para que juntos hagamos de tu marca un boom, en medio de un mundo donde las personas cambian día a día. Boom, una agencia de publicidad con sabor peruano. De hecho, cuando arranqué con este loco proyecto de armar Boom, que es una agencia de publicidad, no tenía mucha idea de cómo era, para serles sinceros. Me costó bastante aprenderlo. Y de hecho, hoy en día, mostrándoles la cronología de la agencia, nosotros nacimos en el 2009 y en el 2012 empezamos a sentir las necesidades digitales por parte de nuestros clientes. En ese momento fue la pregunta, ¿qué hacemos? Entonces, decidimos armar Coronel Smith, que es la unidad de negocio digital. Es una empresa aparte, en realidad, porque lo único que la diferencia es un socio adicional. Pero lo que vendría a ser es la pata de negocio digital dentro de la agencia. Recién a mediados del 2014, después de haber sufrido bastante, logramos integrar las dos agencias. Hoy en día, en el 2013, trabajamos integrados, Boom y Coronel es un equipo totalmente transversal y que habla absolutamente todo el día. De hecho, estamos todos en el mismo lugar, no en el mismo piso, porque somos una casa de tres pisos, pero estamos todos conversando y estamos todos conectados todo el tiempo. Cuando Boom arranca, lo que veíamos en la agencia eran productos de consumo masivo, básicamente. Y nos ceñíamos en ver, no en ver, sino en utilizar medios masivos, básicamente la televisión. Hoy en día, en el 2016, eso ha cambiado muchísimo. La estructura de agencia que yo he recibido, que formé en el 2009, ya se parece bastante poco a la que tengo hoy en día. De esa que tengo programadores, cosa que en una agencia de publicidad era antes inviable. Pero para contarles un caso, y cómo es que no solamente evolucionamos nosotros como agencia, sino que evolucionaron nuestros clientes también, tengo un cliente del cual quiero contarles un casito, que es Tierra Viva. Este cliente, gracias a Dios, era un amigo mío, cosa que me permitió ir con algunas locuras donde le proponérselas, y soportar el que me mande a robar al principio, pero después cuando las cosas fuéramos funcionando, que me acompañen del proceso. Entonces, su primer pedido fue, ¿cómo llego a mis huéspedes sin intermediarios? Él estaba decidido a eliminar la comunicación con turoperadores. ¿Qué sucede? Un turoperador se lleva una gran parte del costo de la habitación simplemente por colocar al huésped. Entonces, la solución que le dimos fue desarrollar una campaña de posicionamiento, SEO y SEM, asignando un mapa de palabras claves, que nos haga identificables y que nos haga ubicables en las búsquedas en Internet. Básicamente en Google. Hace un rato escuchábamos que antes, cuando uno tenía una duda, se la hacía a su papá, hoy en día se la hace a Google. Cuando alguien tiene una pregunta, lo primero que hace es escribirle en la barra de Google. Ya después va donde su papá para ver si es cierto, también es verdad. Y como resultados, tuvimos resultados muy simpáticos. Hoy en día, Tierra Viva vende el 80% de sus habitaciones por Internet, el 20% es una venta directa por la web, quiere decir que no hay ningún intermediario en el camino. Y la otra parte es motores de turismo, TripAdvisor, Expedia o Booking. Hoy en día, el cachito que falta para complementar las ventas, hay una parte corporativa que es como el 12% y hay una parte de venta Friends and Family, digamos. Pero hay un 2% chiquitito que es el walking, la gente que pasó por la puerta del hotel y lo miró. Entonces, el fuerte de este negocio se dio en que todas las ventas, o la mayoría, no todas, la mayoría de ellas se dan a través de esta plataforma medianamente nueva, pues que es el Internet. Tenemos, para terminar ya, para cerrar, hoy en día un 85% de ocupación anual, cosa que es bastante alto y no necesitamos andar colgándonos de promociones para vender habitaciones a un menor precio. Y con solo 5 años de operación, ya manejamos 8 hoteles en el sur del país y Lima y tenemos 3 en construcción. Entonces, es un caso de éxito bien innovador, creo yo. Entonces, no solamente evoluciona la agencia, sino que evolucionamos todo. Y eso es hoy. ¡Bum! ¡Bum!